Muy bien, eh, de Bancanaria, ¿dónde vas? ¡Aquí, Lidia! Seguimos con una canción que dice así, más o menos. ¡Aquí, Luz, 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 Luz. ¡Aquí, Luz, Luz, Luz! ¡Aquí, Luz, Luz! ¡Aquí, Luz, Luz! ¡Aquí, Luz! ¡Aquí, Luz, Luz! ¡Aquí, Luz! ¡Aquí, Luz, Luz! ¡Aquí, Luz! ¡Aquí, Luz, Luz, Luz! ¡Aquí, 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 Luz, Luz, Luz! ¡Aquí, Luz, Luz! ¡Aquí, Luz, 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 Luz! ¡Aquí, Luz, 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 Luz! Levántese, y no sé que la vida es contra Adérense, por fin que lo demás no importa No importa los sueños que pasen No importa los sueños que tengan a todos los años Y hoy tengo que ser de la adecuada Levántese, y no sé que la vida es contra Adérense, por fin que lo demás no importa Levántese, y no sé que la vida es contra Adérense, por fin que lo demás no importa Y hoy tengo que ser de la adecuada Y hoy tengo que ser de la adecuada Adérense, y no sé que la vida es contra ¿Qué te gusta? Levántese, y no sé que la vida es contra Adérense, y no sé que lo demás no importa Levántense, no te importa que la otra es costa Alevénense, sé que por fin que lo demás no importa